Vamos a cambiar y tenemos buenas noticias. Este fin de semana Pullman lanza su campaña navideña para la línea Pocket. Sábado y domingo podrán encontrar desde almohadas hasta colchones, selección con un descuento especial. Visítenlos en el shopping norte de la ciudad de La Paz. Bien, estamos con sorpresas para estas fiestas de fin de año de la mano de Pullman, por supuesto. En esta navidad estamos promocionando lo que es el sistema Pocket, que son con los resortes pequeños, individuales y embolsados, que va pensando en la familia porque tiene ventajas, por ejemplo. El sistema Pocket respeta el sueño de la persona, de la pareja de al lado. Cuando uno se mueve, la otra persona no percibe el movimiento. Dos, que es un colchón 100% ergonómico, que se acomoda de acuerdo al peso, a la anatomía de la persona que va a descansar. Y la durabilidad, que es lo que le interesa a nuestros clientes, es mayor que el tiempo de un resorte antiguo, que es el sistema Bonem. Sábado y domingo, para todos nuestros clientes, vamos a realizar un descuento especial, adicional, de la promoción que nosotros estamos sacando de la promoción navideña. ¡Gracias! La almohada NASA, que es esta, que de acuerdo al peso de la cabeza, se va comprimiendo y vuelve a su normalidad. Que también están con precios promocionales. El precio de la almohada NASA normalmente está a 189 bolivianos. Individual lo vamos a dar en 125 mañana, y si compran el par, les va a salir en 222 bolivianos. Navidad es una fecha de confraternidad, de la familia, y qué mejor descansar en un buen colchón, que es Pullman. A elegirnos el colchón, acompáñenme. Vámonos.